Los hermanos pueden descender también, vamos a administrar la palabra, pero antes de eso quiero recordarle para los que todavía no tienen la revista que la empezamos a repartir a partir de, vamos a ver, anoche verdad no sé si en el, en que culto, tercero o cuarto, ok los que todavía no la tienen, pues se las van a estar entregando después del servicio ha sido, han habido unos pequeños cambios en cuanto al formato, el papel, el diseño pero siempre sigue siendo la misma bendición, esta es la revista número, la edición número 26 o sea que vamos dos años, con dos meses, de estarla entregando gratuitamente y es una gran bendición hermano, una gran bendición y creo que hay que irlas guardando, verdad, cada una de esas revistas porque contienen una serie de cosas muy lindas en esta oportunidad, como siempre, quiero agradecerle a todos los hermanos que se esfuerzan tanto por la revista, aquellos que investigaron, aquellos que escribieron, aquellos que diagramaron aquellos que trabajaron y se ha añadido un hermano más que ha ofrendado la revista se ha, bueno, ha dado de su trabajo, su rotativa y todo estamos muy agradecidos con el señor, por él y también por todos los hermanos que nos ayudan así que hay que hacer un buen aprecio de esto que es parte del ministerio hermano estamos en medios escritos, radiales, televisados, internet estamos utilizando todos los medios que el señor nos va abriendo para llegar a los lugares más lejanos y el señor nos tiene otras sorpresas más adelante, cuando ya esté concretado todo porque a veces le digo cosas y todavía no está concretado y entonces solo los emociono ya cuando esté bien concretado le voy a comentar otras puertas que el señor nos está abriendo para la proclamación de su palabra es tan importante hermano para que se lleve la palabra hasta hasta lo que a nosotros nos corresponda otros estarán haciendo lo que a ellos les corresponde y entre todos vamos a anunciar al señor el nombre bendito dice la biblia en proverbios 31 que la mujer virtuosa, cuando se habla de la mujer virtuosa a partir del verso 10 hasta el 31 dice solo quien es la mujer virtuosa la iglesia amén y dice la biblia su marido quien, si la mujer virtuosa es la iglesia quien es el marido amén dice es conocido a las puertas cuando se sienta a juzgar con los ancianos eso quiere decir que cuando el señor venga de regreso va a ser conocido porque la mujer virtuosa lo dio a conocer él se dio a conocer a través de la mujer virtuosa y gracias a Dios que nos permite ese gran privilegio así que muchas gracias nuevamente a todos incluyéndolos a ustedes también que con sus diezmos y aportaciones aunque pues no tendría yo que agradecerle a usted por eso porque es una bendición para usted pero de todas maneras y con mucha educación le digo gracias yo le bendiga gracias por ser cumplido verdad porque eso nos permite a nosotros hacer todo eso Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar muchas gracias por ser tan bondadoso con nosotros gracias Señor por todo lo que haces en todo el mundo Señor y que nos has tomado en cuenta a nosotros en este país para levantarnos con una voz de oración de alabanza de adoración de servicio de predicación Señor muchas gracias 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 Señor en el nombre de Jesús te suplicamos tu vigor tu fuerza tu unción tu gracia tu sabiduría un espíritu de revelación Señor de una manera poderosísima sobre cada uno de nosotros para que podamos entender tu palabra Señor y que se venga a ser rema en nosotros Señor gracias danos esa palabra apostólica que siempre te pedimos esa palabra profética que nos sitúa a nosotros la palabra evangelística que sigue salvando la pastoral y magistral en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo sabemos que estás aquí con nosotros Señor bendito lo sabemos lo sentimos gracias por tus ángeles Señor que están en medio de nosotros gracias por tu santo y bendito espíritu que siempre nos guía gracias Señor por la comunión que nos das entre nosotros y aún y aún con los espíritus de justos hechos perfectos gracias Señor amén y amén dale un aplauso al Rey bendito hemos estado conversando todo todo el fin de semana es ha sido hermano hermoso de veras que por mi así se diría toda la semana pero también hay que salir y no a trabajar solamente sino hacer luz allá en los trabajos en a donde Dios nos envía pero ha sido un fin de semana muy hermoso y hemos estado hablando acerca de la Santa Cena sus consecuencias las implicaciones el que significa tomar dignamente e indignamente que es tomarla dignamente quien es digno hay algunos que se las llevan de muy humildo y dicen no hay nadie digno así que no la tomo dicen los testigos de Jehová a mi cuando me querían desevangelizar hace unos 40 años me recuerdo que me llevaron una vez hace más hace más me llevaron una vez a uno de sus salones para mire pues que tengo que estar diciendo nombres pero como la Biblia dice en Efesios no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas antes bien desenmascaradlas entonces me llevaron ahí al salón del reino y estaba acabada la Santa Cena y entonces ahí tenían todo arreglado y entonces se subieron y dijeron bueno aquí está la Santa Cena pero nadie es digno de tomarla así que algún digno que la quiera tomar ninguno yo ni sabía que era pero dije pero entonces para que la ponen son una payasada que la ponen y no se la dan a nadie porque si alguien dice que es digno le dicen que es indigno y no se la dan y entonces la ponen la quitan y la guardan y ya yo pues pero yo no sabía nada ahora sé un poquito pero en ese tiempo sabía nada entonces claro nadie es digno pero la Biblia dice que Dios si nos hace dignos la Biblia dice por ejemplo cuando le llegaron al Señor a pedirle un favor a favor de un centurión de un hombre que era romano le dijeron él es digno le dijeron ni siquiera cristiano le dijeron él es digno porque nos construyó una sinagoga nos ha ayudado entonces él es digno y el Señor le hizo el milagro o sea que si hay dignos diga al hermano que tiene la palabra usted es digno porque fue justificado por el Señor si se siente indigno pues va por buen camino porque el Señor lo va a justificar y lo va a hacer que se sienta digno entonces hemos estado hablando un poquitito poquitito como es tomar la Santa Cena dignamente que consecuencias trae como es tomarla indignamente que consecuencias trae también eso lo hemos enseñado a través del tiempo y hemos estado hablando de las cuál es el pan las las hazañas del pan así le pusimos partiendo de que el pan es Jesucristo y entonces serían las hazañas de Jesucristo en su manifestación de pan amén porque Jesucristo también es roca podríamos decir las hazañas de Jesucristo en su manifestación de roca ahí hay un montón ese es un tema digamos las hazañas de Jesucristo en su manifestación de roca una de ellas es que saca agua otra de ellas es que saca miel de la miel de la peña te daré ¿verdad? otra de ellas es que de ahí de la roca también salen ríos de aceite entonces las hazañas de Jesucristo como roca pero ese no es el tema el tema es las hazañas de Jesucristo como pan tú te lo comes y es una revolución en tu interior hermano esto es genuino esto es verdadero entonces dijimos el pan de hacer ya lo vimos pero ahora yo quisiera hablarle un poquitito del pan de Gedeón que era un pan de cebada está escrito en el libro de los jueces en el capítulo 7 verso 13 en donde dice cuando llegó Gedeón y aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y recuerda antes de continuar leyendo que en la noche de los domingos nosotros hablamos un poquitito de escatología aún en la Santa Cena esta no no puede ser la excepción que Dios nos ayude cuando llegó Gedeón y aquí que un hombre estaba estaba contando un sueño a su amigo y decía aquí tuve un sueño un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madian y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida paremos acá un momentito el pan no era de trigo era de cebada y hemos entendido que la cebada se da antes que el trigo de tal manera que aquí está hablando de primicias de tal manera que aquí está hablando de que nosotros no somos trigo ni él tampoco cantábamos antes trigo soy trigo soy del granero del granero del señor del señor por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su granero yo voy los trigales del señor son muy bueno ya 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 pero realmente cuando vemos todo el contexto que tampoco es el tema y ya lo hemos enseñado nosotros somos cebada ¿por qué? porque él es cebada ahora ¿qué hace el pan de cebada? destruye a los madianitas eso es lo que hace el pan de cebada destruye a los madianitas entonces cuando tú estés comiendo el pan de cebada hoy en la santa cena estás comiendo la derrota de tus enemigos mira ya ya dijimos todo el montón de bendiciones que trae y eso que solo estamos hablando del pan ni siquiera hemos abordado el vino pero entonces ese pan que vas a que hacer entrar pues valga la redundancia en tus entrañas ese va a derrotar a tus enemigos pero sobre todo a estos que son madianitas y los madianitas tenían varias características para que sepamos que clase de enemigos son los que vas a tener que derrotar en primer lugar dice la biblia en el libro de génesis en el capítulo 37 en el verso 28 que los madianitas eran mercaderes los madianitas compraron a José de sus hermanos lo compraron y lo vendieron a los egipcios entonces estos son aquellos hermano que 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 están comprando y vendiendo más que todo vendiendo al cuerpo de Cristo para que este sufra pues si vamos lo que vamos a comer es muerte a mis deseos si me voy a entender o no a ver cuáles son tus deseos tú puedes tener deseos buenos malos irregulares el señor tenía un deseo su voluntad era no morir pasa de mí esta copa es lógico hermano es lógico sin embargo no se haga mi voluntad sino la tuya eso era morir a su deseo eso era morir a su voluntad eso era morir a su meta es decir lo que nosotros tenemos que averiguar hermano amado es cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y anteponerla a nuestra propia voluntad y eso si está cardíaco el ejemplo hermano que se me viene que lástima y me da mucha pena y me da mucha pena porque es un hermano que yo amo mucho hace muchos años que no lo miro lo admiré mucho y yo se lo he contado a usted este hermano súper inteligente brillante extraordinario se sabía la Biblia de memoria en diferentes versiones hablaba hablaba inglés puro gringo y español puro gringo no 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 español puro puro chapín cuando venían los grandes predicadores acá a él lo invitaban y tenía un Sion oh impresionante yo lo vi a predicar hermano y me impactaba yo decía que bárbaro este tipo de donde saca eso y era un ametrallador hermano pero del señor y empezaba un versículo tras otro y la Biblia dice y la Biblia dice y la Biblia dice pero explicándolo pero impresionante me dejaba asombrado se pasaba el tiempo hermano y yo oyéndolo cuando él terminaba de predicar yo me molestaba con él pero literalmente decía ¿por qué no seguiste? no me decía el tiempo hubiera seguido y era era impresionante pero él quería su voluntad era ser profesional egresado de la universidad con dos carreras era tan inteligente que llevaba dos carreras al mismo tiempo llevaba medicina y y farmacia químico biólogo era químico biólogo las dos al mismo tiempo hermano no puede ni con la mitad de la carrera y el cuate todo pero se lo llevaba en el pecho todo hermano y nosotros le decíamos vos 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 sos pastor hermano nosotros no sabíamos mucho de los cinco ministerios eso ni siquiera creo que habíamos sabido que habían apóstoles en ese tiempo vos vos sos vos sos siervo de Dios vos sos pastor vos no tenés que sentir por mí me decía pero es que es manifiesto vos te parás la gente se convierte los más duros se convierten cuando hablas y los que ya somos conversos somos edificados si pero no yo quiero ser doctor me decía a la voz le decía pero no seas así mira yo le decía mira el hermano Otto él era doctor dejó de ser doctor para ser pastor así pero ya era doctor yo quiero ser doctor y no y me dijo una cosa hermano yo creo que ahí fue donde pero me dijo una cosa mira me dijo yo no quiero vivir de las limosnas de los hermanos me quedé de una pieza él tenía su voluntad y Dios tenía la voluntad Jonás tenía su voluntad y Dios tenía su voluntad entonces viene él y saca la carrera las dos carreras juntas al final de llegó las dos carreras juntas ya para graduarse ya iban a empezar las las últimas cosas y entonces resultó un pequeño problema no aparecían las calificaciones del primer año de las dos carreras algo mío no se podía graduar no había cruzado el primer año ante los ojos de la universidad vas a ser tu voluntad dijo el Señor o la mía se peleó con el Señor el Señor es tan bueno que peleado él vino un profeta y el profeta él era gringo y él le estaba traduciendo y entonces empezó el profeta a predicar y empezó a funcionar así dice el Señor tú tal y tal y tal cosa y me recuerdo bien bien porque él me lo contó de que le profetizó a una señora ustedes el dinero que perdieron por el cual se pelearon hoy está debajo de la alfa del baño o sea era un profeta así cardíaco y entonces se volteó con él y le dijo esto no lo vayas a traducirle así dice el Señor hace tantos meses te peleaste conmigo dice el Señor y tomaste la decisión de seguir tu voluntad hiciste esto y aquel estaba de una pieza entonces le dijo el Señor yo te voy a destruir y después te voy a restaurar para que comprendas a los destruidos y los restaures porque no puedo restaurar a nadie si no lo he destruido primero gulp hermano pero Dios puede profetizar así pues a él le pasó eso entonces hoy que estás comiendo el pan también le tienes que decir Señor sabes que tú moriste eso significa este pan tú moriste sabes que yo muero a mis pasiones a mis deseos porque este rey Edi Madianita no me va a alejar de ti te entrego mi deseo aquí está mi deseo no estoy diciendo deseos malos denle un aplauso al rey bendito pero 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 mire pues hermano no no estoy diciendo deseos malos pueden ser buenos deseos lícitos le voy a poner otro ejemplo pues para darme entender a mí me gustan mucho los ejemplos así entiendo yo tal vez y me imagino que usted también entiende así aunque no sea mire pues una hermana que usted conoce Sonia Méndez está en la flor de su juventud creo que tenía 16 17 años y la llaman a ser misionera ella se fue al Perú después se fue a México ahí fue donde aprendió español en Perú y en México y después se fue al África pero ella tenía un enamorado que se quería casar con ella ahora pregunto ¿es malo casarse? oí a alguien decir sí espósenlo por favor el matrimonio es bueno amén entonces el deseo de ella de casarse era bueno sí era su deseo entonces habla con el con el hombre con el que se va a casar y le dice he decidido ser misionera entonces él le dice he decidido ser abogado entonces empieza él yo voy a ser un abogado te voy a tener bien aquí tú vas a poder ir a predicar y vas a estar en mi casa y todo no yo quiero ser misionero yo quiero ser abogado entonces no nos casamos entregó su deseo y esta es la hora que ella ni se ha casado ni él tampoco ya han pasado como unos 30 años entregó su deseo no pudo ser mamá ella no pudo entregó su deseo será malo para una mujer querer ser madre para un hombre para un hombre si va pero para una mujer no entonces entregó su deseo entonces hoy que vas a participar mi hermano los siete cultos los siete predicaciones anteriores han sido bendición tras bendición tras bendición tras bendición y esta no es la excepción solo que esta en esta oportunidad yo te voy a decir tienes que entregar tus deseos y entonces el rey este que se llama evi mi deseo es el prototipo de ministerios que lo que le están predicando a la gente es no tenga pena haga lo que usted quiera sueñe en grande haga esto la magia de pensar en grande ya 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 no ponen a a la biblia como parámetro sino que a norman vincent pil ahora juan salvador gaviota y 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 ¿sabe que da tristeza? que un montón de iglesias se convirtieron en en lugares de motivación en donde a la gente sola ya motivaría entonces usted va a hacer esto y va a llegar y va a tener y va y nunca le dicen ni del cielo ni del infierno y cabal van para el último es impresionante que ahora ya no se llamen pastores en muchos lugares de Estados Unidos sino que se llaman motivadores de vida cristiana gente que sale en la televisión en Argentina como es de carísimo poder acceder a la televisión en la Argentina ya no se dicen pastores ahora se dicen coach para no parecer tan religioso Evi lo mata el pan de cebada algunos de ustedes están llamados a ser ministros del último tiempo algunos de ustedes van a ir a pastorear a saber a donde en algún momento en algún momento ahí van a estar pastoreando si comas el pan de cebada para no convertirse en mercaderes para no estar calculando ahora vamos a ver a ver si me conviene a ver si no me conviene a ver si aquí no si si de veras Dios lo llamó que aquí estoy donde tú me digas porque como le he dicho en muchas oportunidades hay tres clases de siervos una en la que le dijeron se te pagará un denario el otro le dijeron ve a mi viña se te pagará lo que sea justo y al otro solo le dijeron ve a mi viña a trabajar no le dijeron que le iban a pagar pero le pagaron no vayas por el precio no lo hagas no lo hagas ve por Jesucristo recuérdate el apóstol Pablo que dijo yo me gastaré yo mismo y lo humillo para bendecirles aunque es amando mucho sea amado menos entonces esa es la tarea que tenemos que hacer esa es la tarea que tenemos que hacer dice amén todavía o ya no dice amén yo sé que Dios está haciendo grandes yo sé que Dios está haciendo grandes cosas y por eso le estoy hablando a usted dijo un artista en cierta película ah mire pues usted hermano usted bien espiritual y yo con lo que le salgo pero es que a mi me gustaba me gustaba mucho cuando era para tomar una película que se llamaba Los Intocables me recuerdo era el 25 de enero de 1925 Frank Nitti estaba a las puertas de no sé qué ahí está Los Intocables y entonces lo que dice la historia es que en el tiempo de la de la ley seca en Chicago la mayoría de la policía estaba corrupta y entonces este hombre quería formar una nueva élite pues todos los policías estaban para el tigre allá en Chicago y en 1920 entonces este se consiguió un sucuate y le dijo cuando tú quieres escoger manzanas y y hay una canasta y tienes que escoger ahí van a ver un montón que no están podridas pero con una que esté podrida ya empieza a podrida las que estén cerca entonces para no arriesgarte lo mejor para no encontrar manzanas podridas es ir al árbol las que todavía no se han cortado entonces yo sé que muchos de ustedes están en el árbol ministerial todavía entonces mejor vengo al árbol y les digo mucha no se van a enamorar del dinero los va a mandar el señor a ministrar no se vayan a enamorar del dinero y van a ver cómo les va a ir de bien en todo y como hago hermanos Sergio para no enamorarme del dinero bueno hay muchas cosas pero una de ellas es comerse el pan y se va tengo que finalizar y Dios mío yo no sé qué me pasa pero me pasa requem quiere decir cambio o diversificación de color más o menos como el camaleón que cambia de colores y esto esto nos habla hermano de aquellos de aquel tipo de ministerios que bailan al son que le toquen y entonces tú estás siendo vacunado en contra de eso al comerte ese pan de cebada porque el pan de cebada destruye la tienda de los madianitas hoy cuando comas del pan una preguntita solo quiero hacer una pregunta ¿cuántos de ustedes ya participaron de la santa cena entre ayer y hoy? muy bien no sé qué fue lo que no sé qué fue en lo que recibió de administración pero entonces quédese con esa bendición y añádele esta vamos a ver otra así rapidito que me quedan dos minutos y ya me tengo que ir requem quiere decir cambio diversificación de color sur con z quiere decir dureza dios no quiere que haya dureza en nuestro corazón el pan nos suaviza ur quiere decir varias cosas pero según el diccionario Hitchcock quiere decir hoyo trampa y por último reba quiere decir el que miente también según Hitchcock entonces esas cinco cosas que representan cinco ministerios falsos son destruidas por medio del pan de cebada vamos esta noche a comer el pan de cebada y vamos a tomar de la copa de bendición que bendecimos pero solo déjeme decirle otra cosita rápido ay Dios esta está muy buena quiere que se la diga o mejor ya no ya se la digo los medianitas ahí en el libro de jueces aquí en el capítulo siete donde está Gedeón pero en el capítulo seis empiezan los medianitas y su especialidad de los medianitas era empobrecer al pueblo de Dios miren hermanos sinceramente usted sabe que yo no soy predicador del evangelio de la prosperidad no lo soy eso es lo que le he estado hablando pero por favor entiéndame eh Dios envió a su hijo que se hizo pobre para que usted fuera enriquecido en todas las cosas si usted todavía cree que no tener recursos es ser santo humilde y la voluntad de Dios para su vida déjeme decirle que usted está equivocado puede ser que hayan algunos momentos en su vida que usted no tenga pero Dios no quiere que por toda su vida usted vivía en un estado paupérrimo de pobreza y de miseria eso no es lo que Dios quiere disculpen pero eso no es lo que Dios quiere yo por eso tengo que hacer esta administración al final y primero le expliqué lo de los mercaderes Dios no quiere que usted viva en un estado perenne de pobreza y de miseria que no tenga que no tenga ni siquiera agua para guacalearse disculpe pero eso no es lo que Dios quiere que se quiera poner la hermana un par de medias y no puede porque no tiene las únicas que tiene están parchadas con como se llama esa cosa con pintura de uñas pero ya parece hermano leopardo porque un parchecito estará bien y dos pero ya Dios no quiere perdóneme yo no creo que Dios quiera eso para usted dice la Biblia que los madianitas se presentaban en el momento de la siembra y despojaban a Israel y entonces no permitían que Israel cosechara porque porque los agarraban en la siembra y dice de esta manera era empobrecido el pueblo y el pan de cebada mata a los madianitas ya expliqué todo lo demás para poner el equilibrio ahora vengo Dios quiere que tú tengas Dios quiere que tú tengas bendición Dios quiere que tú tengas recursos Dios quiere que en tu mesa siempre haya pan y no frío Dios quiere que cuando tu hijito te diga papi yo ya me cansé de comer frijoles a ver papayito que quieres comer para el campero venite mijo sobre todo que ya son después de las 10 de la noche ya está cerrado qué malo no, 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 no no, no yo entiendo que uno debe de vivir su realidad y no vivir de grandezas y cosas así pero Dios quiere que tú te des esos o será que Dios quiere que los únicos que se dejen esos gustos sean los malvados impíos narcotraficantes lavadores de dinero de quetzales dólares extorsionistas secuestradores eso sí eso sí que tengan para darle de comer a sus hijos y que todos sus hijos vean a tres menos cuartillo señor por favor santo por favor no si ya dijimos ya dijimos en una de las administraciones tus hijos no van a estar limosneando pan fue muy claro ya ni siquiera quiero seguir mencionando eso fue muy claro entonces hermano cuando te comas el pan de cebada hoy cuando te comas el pan de cebada señor estoy matando al que empobrece participo en la santa cena tengo comunión contigo después de este bocado entrará el cordero el pan jesucristo dios en mi va a venir todas las demás bendiciones y de una vez me tomo esta bendición matarás al que empobrece reprenderás al devorador mire el devorador se reprende con el diezmo la serpiente se aplasta la cabeza con la semilla con la ofrenda pero el empobrecedor se mata con el pan cebada que tengas que tengas los beneficios que Dios quiere para tu vida y dentro de ellos y dentro de ellos aún lo material usted sabe que no es eso lo que ministramos constantemente acá pero en el nombre de Jesús para cerrar con broche de oro eso vamos a ministrar hoy que incluso puedas tener como para decir bueno mire la casa se le ha alquilado tanto tiempo no me la vende bueno pues fíjese que francamente estoy pasando por un momentito de mucho quiero tanto ok hay milagros hermano hay milagros estamos platicando con con el hermano Gerardo hace un como hemos estado aquí ministrando los dos verdad entonces tomamos un momentito a veces para platicar y me dice hermano puedo contarnos o lo contas vos mejor trae el micrófono y contarle breve va porque vos también sos predicador y yo ya te conozco Mosco vení para acá te recordas de lo que me contaste de dios bendiga hermanos buenas noches cuantos dan gloria al señor amén cuantos están dispuestos a comer el pan de cebada amén mi hermano hace un momento platicamos con el apóstol y recordamos algunas cosas que que el señor me ha llevado a experimentar en mi vida y en el ministerio hace buen tiempo hermanos doce años para ser exactos al apóstol Sergio yo lo conocía ya de tiempo atrás pero como mi cobertura doce años y en ese tiempo yo había salido de de la iglesia en la que yo estaba antes había habíamos salido sin nada con mi esposa mis tres hijos y empezamos de nuevo la obra empezamos de nuevo a trabajar para el señor y llegamos a tener un grupo como unas 20 personas o 25 y le decía al apóstol que soy un hombre que que me ha dado me ha gustado a veces tener lances de fe a veces aventuras de fe a veces guiado por el señor es toda una experiencia pero en esas en esas veces que me bajo de la barca y empiezo a caminar sobre el mar me puse a comprar un terreno y a construir una iglesia y para hacerlo rápido fui a prestar dinero y presté dinero y empezaron a pasar los meses y el tiempo y la iglesia no alcanzaba a cubrir ni siquiera los intereses y yo me estaba hundiendo terriblemente y yo supe que el apóstol llegaba a Mérida entonces yo fui a ver al apóstol le entregué mis diezmos oró por mí pero ya le había platicado todo lo que estaba pasando y el me dijo ahora mira yo te lo ofrendo llévatelos le digo ese rato le digo no se que cara me viste me diste la ofrenda pero yo llevaba una angustia tremenda hermanos tremenda y no había forma de de salir no había no había entonces este en esa noche en esa noche él predicó acerca de los dos altares Jerisim y Ebal y lo trasladó acerca como dos púlpitos un púlpito que bendice y un púlpito que maldice y yo me quedé meditando y pensando en esa predicación en la noche y en eso que estaba pensando empezó a venir el Señor a ministrar mi corazón y me habló y me dijo que el apóstol era mi papá espiritual me dijo que yo lo había recibido como cobertura pero no lo había recibido como papá y entonces él me dijo que él me lo entregaba como padre espiritual al otro día muy temprano lo fui a esperar porque nos íbamos a reunir y lo agarré cuando él bajó del carro y le dije apóstol quiero comentarte algo fíjate y él se sorprendió y me dijo apuche catorce eso no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos porque eso lo acabo de enseñar el domingo y yo le estaba hablando el martes y me dijo mira hoy en la noche voy a orar por ti y esa es la solución del problema porque ya no eres mis vestidos sino mis barbas y esa noche él oró por mí quebrantó cerrojos grilletes y muchas cosas pero él declaró algo la bendición que yo tengo la revelación la unción lo que Dios me ha dado te lo imparto como padre y tú como mi hijo regreso hermano le cuento a la iglesia y yo abracé esa verdad yo abracé ese ese rema y eso se metió a mi corazón y aquella deuda que no se pagaba por nada hermanos por más que le luchábamos por más que le esforzábamos no se podía en ese tiempo hermanos para mí era una bueno también para ahora era una grandísima cantidad lo que se debía era como ciento y tantos miles de pesos como unos ciento treinta mil entonces hermano Dios me abrió puertas bendiciendo mi trabajo pero de una manera sobrenatural y en veintisiete días pagué completamente toda la deuda toda la deuda toda la deuda Dios hermano me ha dado el privilegio la bendición de ser hijo del apóstol Sergio soy un apóstol hermanos una cabeza pero hermano todas las cosas las meto bajo su autoridad meto las cosas bajo su autoridad aún en detalles digo a veces le comento algo le digo solamente por meterlo bajo autoridad te estoy diciendo y las cosas empiezan a caminar de manera distinta amén entonces mis amados hermanos Dios hace milagros hace cosas extraordinarias y yo creo que lo que se está predicando está marcando en nuestra vida un antes y un después hoy se está abriendo hoy se está abriendo un camino nuevo para nosotros y vamos a participar de ese pan de cebada amén gracias apóstol gracias Dios te bendiga miren hermanos amados denle un aplauso al rey bendito yo lo que quería más que todo más que todo lo que quería era que usted conociera en 27 días pagar una deuda de esa naturaleza tenía que ser un milagro de Dios Dios hace cosas imposibles las hace tan fácil hermano es especialista y Dios no quiere que tú estés empobrecido en la miseria los madianitas le robaban a Israel y los empobrecían así se la dice en jueces capítulo 6 dice de esta manera Israel venía a ser empobrecido les impedían sembrar y por lo tanto no podían cosechar y de esta manera Israel vino a ser empobrecido pero el pan de cebada aplastó a los madianitas y entonces Israel pudo ser enriquecido esta noche vamos a ministrar el pan de cebada y el vino del nuevo pacto y en el nombre de Jesús mire el primer culto de esta de este día yo le ministré los vientres a las hermanas que no podían tener es decir hoy ministramos un montón de cosas que para el hombre son imposibles pero para Dios son posibles yo no sé en qué deuda estás metido desesperado con el agua al cuello hermano que ya ya ni el teléfono quieres contestar porque solo lo levantas y es un insulto el que recibes de cuándo va a pagar mafioso desventurado dice que es cristiano pero y usted queriendo pagar pero no tiene con qué el pan de cebada va a matar a ese madianita lo cree o no lo cree entonces estamos en el momento preciso para ministrar la cena mire hoy mientras se van los hermanos poniendo en sus lugares hoy en una de las de las administraciones de de las ofrendas el hermano Ramiro ministraba y decía que había leído que había creo que no sé cuántos millones desempleados en el mundo no sé si alguno de ustedes lo oyó y se recordará del número que dijo pero pero dijo que eran mil cien millones mil cien millones de personas desempleadas en todo el mundo la gente que la gente que está viviendo en España sudamericanos están yéndose de España España yo creo que está ha sido rebajada igual que Grecia y algunos otros países no creo que pueda ser considerado un país del primer mundo ya está siendo rebajada y hay una cantidad de inmigrantes que están regresando a sus países porque no porque no tienen nada ya no tienen nada y llorando y llorando porque trataron de pelear para pagar un piso así les llaman ellos un piso allá para que fuera propio y lo perdieron y algunos no se pueden regresar porque no tienen cómo regresarse y están apelando a un plan que hay precisamente donde los regresan el mismo gobierno español porque la crisis está terrible si quiere póngase de pie para que los hermanitos no estén y empiezan y yo les sigo platicando y yo les sigo platicando en lo que usted recibe el pan y el vino los hermanos pueden pasar y y le ruego su atención le ruego su atención le ruego su atención el hecho de que se pare no 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 présteme su atención un momentito más entonces así está la vida y así como ministraba Gerardo también acerca de las hambres el día de ayer así está la vida pero así está la vida hermano y usted tiene un pan de cebada que aplasta a sus enemigos que lo empobrecen o que lo quieren empobrecer fíjese bien lo que le voy a decir no es necesario que usted se vaya a un país del primer mundo para salir de las apreturas porque Dios poderoso es para bendecirlo en un país del primer mundo o en un país del segundo mundo o del tercer mundo o donde sea si no nosotros vendríamos a ser como aquellos que creyeron que Dios era Dios de los montes pero no de los valles y Dios es Dios de montes y de valles Dios es Dios en Guatemala en España en Estados Unidos en Inglaterra en todos lados en todos lados en México en Honduras en El Salvador en Ecuador en todos lados y Dios poderoso es poderoso para que con este pan simbólicamente de cebada porque este no es un pan de cebada literalmente pero simbólicamente de cebada maten al que te está empobreciendo no me refiero a ninguna persona no estoy ministrando muerte para nadie estoy hablando de que ese espíritu inmundo que te ha tenido sojuzgado tanto tiempo que a veces hasta ha tocado a la puerta de tu corazón la amargura al preguntarle a Dios pero por qué yo no puedo por qué fulano si puede por qué vengano si puede y te pasa lo del salmo en cuanto a mí por poco por poco resbalan mis pies porque tuve envidia de los que prosperaban y eran inecos hoy se marca una época distinta para ti hoy es un día muy importante este día que viene a ser el sexto día del quinto mes aquí del año de la libertad se marca una fecha importante para tu vida en algunos en el nombre de Jesús recibimos a los hermanos en algunos la esterilidad del vientre se transforma en fertilidad y en otros la esterilidad en lo económico se transforma en fertilidad poderosa la administración de Dios el pan que estás recibiendo significa entonces pan de cebada mata a los madianitas a los que empobrecen al pueblo de Dios mientras los hermanos siguen ministrando piensa en esto medítalo estás acercándote a la mesa del Señor sublime y todo lo que ya sabemos pero recibe esta bendición extra cantemos al Señor mientras me recordaba el hermano Gilmar que la multiplicación de los panes se dio con cinco panes de cebada de esos cinco panes que cinco que derrotan estos cinco reyes pero viene la multiplicación lo poco se convierte en mucho hasta sobra y eso es lo que estamos ministrando aparte de la administración de todo lo que significa ya la cena del Señor pero esto es bien importante Señor en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y tu misericordia tu bondad tu paciencia para con nosotros que a veces como nos cuesta entender todo lo que tú quieres hacer en nuestra vida papito lindo verdaderamente eres hermoso todo lo tuyo todo lo que nos quieres dar nosotros lo queremos recibir pero hoy específicamente Señor nos venimos acercando a tu mesa sabiendo que hay pan de cebada y que ese pan de cebada se llama Jesucristo que fueron las primicias y que ese pan de cebada mata la pobreza porque el mismo se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos en todas las cosas y que a partir de hoy hoy se marca una nueva época de bendición para las vidas que estamos acá para los que están al alcance de mi voz en el nombre de Jesús sabiendo Señor que los que estamos acá también somos representantes y que en la casa donde vivimos ahí fluirá también esta misma bendición Señor te pedimos que santifiques los elementos estos alimentos espirituales Señor estos alimentos que tienen un trasfondo en el nombre poderosísimo de tu Hijo amado y te pedimos Señor específicamente también que el pan de cebada mate a los espíritus que han estado empobreciendo a tu pueblo en el nombre de Jesús Cristo gracias por la muerte y la resurrección gracias por la vida la vida eterna gracias por el pan en el nombre de Jesús comamos todos juntos estás comiendo tu victoria cuando el pueblo iba a subir a Canaán Josué y Caleb le dijeron la cobertura de nuestros enemigos ha sido quitada ellos serán como pan comido delante de nosotros el pan de cebada mata los adversarios que se te han estado poniendo en el nombre de Jesús la copa de bendición que bendecimos en el nombre de Jesús con tu copa con tu copa en alto y dile Señor gracias por tu sangre bendita sangre bendita sangre en el nombre de Jesús tomamos todas las bendiciones que hay en tu sangre tomemos todos de la copa en el nombre de Jesús recibe tu bendición yo llamo a la bendición que entre que se meta en tus entrañas en el nombre de Jesús cuán importante la administración de esta cena recibelo 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 en el nombre de Jesús